¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal. Bien, lo primero, Feliz Navidad, ¿vale? Para todos, Feliz Navidad, espero que hayáis tenido un próspero día de Navidad, que os hayan caído muchos regalitos, ¿vale? No como a mí, parece que me he portado mal este año. Y bueno, nada, sin más, quería haberos subido hoy un directo, ¿vale? Un directo, de hecho, ya me veis que he venido a casa y lo primero que he hecho ha sido a ver si podía entrar en directo y no puedo, ¿vale? Tengo la conexión a internet, no sé qué le pasa estos últimos días, me va súper mal, estoy igual dos horas jugando tranquilamente, de repente me echa, se me corta internet en toda la casa y no vuelve igual a estar dentro de dos horas, ¿vale? Entonces, no quería que pasases en directo, ¿vale? Entonces, he llamado esta mañana a mi compañía, ¿vale? Que en este caso es Vodafone y me han asegurado que en 24 o 48 horas estará todo listo, ¿vale? Así que voy a aplazar este directo, lo haré durante esta semana algún día, estaré toda una tarde con vosotros, ¿vale? Voy a hacer un directo largo y, bueno, eso, nada, solo quería felicitaros las fiestas, ¿vale? La Navidad sobre todo, me hubiese gustado estar con vosotros en directo, voy a intentar grabar algún vídeo, ¿vale? Pero bueno, al final grabarlo si puedo, a no ser que sea jugando a Call of Duty o lo que sea, porque claro, sabéis que sin internet no tengo plus, no tengo nada, no puedo jugar ni a Call of Duty, ni al Destiny, ni prácticamente a nada. Entonces, bueno, intentaré hacer algún vídeo, ¿vale? Para que podáis saber algo. Prepararé también alguna cosilla para estos días, ya os he dicho, algún directo con alguna sorpresa. Quiero pensar, ¿vale? No os lo voy a asegurar, pero quiero pensar que va a haber una sorpresita estos días en uno de los directos. Y nada más, lo he dicho antes, deseaos una feliz Navidad, ¿vale? Que paséis bien estos días en familia, no bebáis mucho, no comáis mucho tampoco. Y bueno, controlando siempre, que bueno, hace falta, ¿vale? También quería comentaros el tema del especial 5000, ¿vale? Ya sabéis que lo he estado preparando y demás. Y bueno, me ha pasado una cosa que me ha hecho bastante una putada, básicamente, por no decirlo de otra manera, ¿vale? Pues llevaba ya más de un 60-70% del vídeo ya grabado, editado, llevaba muchas horas editando ese vídeo. Y bueno, por arte de magia iba a decir, no, por arte de magia no, por cosas que la verdad es que no tengo ni idea de por qué. Bueno, se me ha estropeado el proyecto, he perdido un montón de clips que tenía, he perdido toda la configuración prácticamente del vídeo. No sé qué hostias le ha pasado al ordenador, ¿vale? Porque me ha fallado Sony Vegas, me ha fallado un montón de cosas. Yo sé que es una excusa, ¿vale? Pero bueno, voy a cambiar el especial 5000. No voy a volver a empezar a hacer ese proyecto porque de verdad que me ha costado un montón. Y no quiero volver a empezar para que se quede a medias tal. Como tampoco quería haceros un especial sin ningún sorteo porque al final en el 5000 no podía meter ningún sorteo. Sabéis cómo estoy de, bueno, mi situación actual de dinero y demás que no podía regalaros nada. Bien, pues que sepáis que el día 2 empiezo a trabajar otra vez, con lo cual me volverá a entrar dinero, ¿vale? Y os podré hacer algún, pues si no es el especial 5000, pues igual que sea el 6000 o el 5445. Pero aún así haré un especial porque ya puedo regalaros un DLC o puedo regalaros tarjetas de Play de Xbox. Ya veremos, ¿vale? Porque tampoco es justo que os regale algo para Play cuando muchos sois de Xbox. O no es justo que os regale, yo que sé, una tarjeta de PSN de España cuando algunos igual estáis en Sudamérica o lo que sea. Y jugáis con otro tipo de sistema, por decirlo así, que no es el español. Con lo cual las tarjetas de España no os valen. Entonces, bueno, ya veré lo que voy a hacer. Pero algo quiero haceros, ¿vale? Porque al final llevo año y pico ya en YouTube. He tenido un montón de apoyo por vuestra parte. Y bueno, quería devolveros un poquito, pues todo ese apoyo, todo ese cariño que he recibido. Pues os lo quería devolver un poquito, ¿vale? Nada más. Va a ser hasta aquí. No creo que sea un vídeo muy largo. Porque cuanto más largo sea, más me va a costar subirlo. Y es más posible que se me corte internet. Así que espero que podáis ver este vídeo hoy. Y nada más. Lo que os he dicho antes otra vez. Les deseo otra vez felices fiestas. Feliz Navidad. Que paséis en un año nuevo también muy bueno. Aunque me veréis antes, ¿vale? Pero bueno, por si acaso, yo lo dejo ahí. Y nos vamos viendo por el canal, chicos. Hasta luego.